Y vamos ahora con lo que ayer se tornaba en un pequeño rumor que se acercaba como una brisa a la cara de los madridistas pero que poco a poco se está convirtiendo en categoría de tormenta tropical y no descartaría que se convirtiera en el próximo huracán del verano. Y es que el Real Madrid efectivamente parece que anda detrás de León Goretzka. Se confirma que efectivamente el Real Madrid le habría comunicado al jugador que probablemente cuente con él para la temporada que viene y si es así el proceso para que el jugador recalara en el Real Madrid sería exactamente el mismo que David Alaba. Parece que el jugador no está contento en Múnich y podría abandonar el equipo alemán el próximo verano siendo así el Real Madrid la posibilidad, la opción y el club que se convertiría en el destino del jugador del equipo bávaro para la temporada que viene. Como digo el Real Madrid repetiría, reeditaría lo que ha hecho con David Alaba. Es decir, llegar a un preacuerdo con el jugador, acordarlo de alguna manera, verbal seguramente, para que viniera a ocupar un puesto en el centro del campo del Real Madrid. Me parece que tendría 28 años el jugador una vez que llegara al equipo. Creo que es una muy buena edad. Como dije, creo que es una muy buena opción y al parecer viene precisamente de la mano de Ancelotti, quien sería quien lo habría pedido porque fue él el que programó su fichaje por el Bayern allá en la noche de los tiempos, como suele decir. Es decir, antes de llegar al Bayern de Múnich. Bueno, en este sentido será que le conoce bastante bien. Será que es un jugador que entiende es muy interesante para aportar mucho músculo al centro del campo. Es cierto que si te llega libre es una muy buena opción. Es decir, a mí Leon Goretz, que es un jugador que me gusta bastante, quizás no tenga a lo mejor la calidad técnica de Varela o Locatelli, pero sí es cierto que sigue siendo un centrocampista que tiene mucha autoridad, mucha presencia y que aporta también muchísimo al juego ofensivo. Exactamente ese tipo de juego que al parecer Ancelotti quiere llevar adelante en el Real Madrid. Así que lógicamente sería una muy buena noticia a pesar de que fuera para 2022.